La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado un nuevo caso de viruela del mono detectado en la comunidad valenciana, con lo que ya son cuatro los pacientes afectados por esta enfermedad en esta región. Se trata de un positivo de monkeypox en la provincia de Valencia. De esta forma, de los cuatro, dos de ellos están localizados en la demarcación de Valencia y otros dos en la provincia de Alicante. Precisamente este pasado miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dado a conocer tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado en Valencia, que en España ya se han registrado a fecha de hoy 323 casos de viruela del mono. También ha informado de que a finales de este mes llegarán unas 5.000 dosis de vacuna contra esta enfermedad. El ERA ha comprado 110.000 dosis en el contrato que ayer se firmó, que va a donar a los estados, va a poner a disposición de los estados. Y les puedo, digamos, compartir con ustedes que a nuestro país, como mínimo, le tocará un 10%, como mínimo, un 10% de ese contrato de 110.000, como mínimo. Probablemente sea más. Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas. España recibirá como mínimo el 10% de las 110.000 vacunas de tercera generación contra la viruela del mono, Invanex, que la Unión Europea suscribió con la farmacéutica danesa, Bavarian Nordic.